Hola, hola, ¿cómo están? Bendecido día para todos ustedes. Esperando, ¿verdad? Que se encuentren muy bien, más en esta época que estamos en invierno. Gracias, ¿verdad? Por recibirme nuevamente en la comodidad de su hogar, donde quiera que me estén viendo, en su carro, en su trabajo, donde quiera, ¿verdad? Que ustedes se encuentren en este momento. Esperamos que se encuentren bien. Venimos, mi gente, con otra recetita más. Ahora voy a prepararles una ensalada muy rica, muy fácil de preparar. Vamos a hacer una ensalada de col y flor. Es una receta, ¿verdad? Que de mi mamá a nosotros nos encanta. Yo, la verdad, en mis tiempos de juventud, pues yo no sabía de esta ensalada. Hasta que mi mamá, ¿verdad? La preparó un día y me encantó. Vamos a agachar un poquito la cámara para que vean, ¿verdad? Los ingredientes que vamos a utilizar en esta receta. Bueno, mi gente, vamos a estar utilizando... Sal, 15 rábanos, no habían grandes, son chiquititos. Dos tomates de tomate para ensaladas, son unos, los grandes, ¿verdad? Estoy utilizando dos pepinos. A mí me gusta dejarles al pepino un poquito de cáscara, porque ustedes saben, ¿verdad? Que en la cáscara está la vitamina. Voy a utilizar el jugo de dos limones. El ingrediente principal, ¿verdad? Que es el coliflor o la coliflor, como ustedes lo conozcan. Estoy utilizando la mitad de un coliflor grande. Lo estoy haciendo, ¿verdad? Así en pedacitos pequeñitos, miren, para que no quede, ¿verdad? Muy grande en la ensalada y se pueda impregnar, ¿verdad? Del limón y la salita y todos los gustos de todas las verduras que le estamos agregando. Cilantro, la cantidad es al gusto de cada quien. Espinaca, me encanta la espinaca y por eso se la estoy agregando, porque recuerden que la espinaca tiene muy, tiene muchas vitaminas y una de ellas es el hierro, para que nos hagamos, ¿verdad? Como musculosos, como Popeye. Pero como les digo, ¿verdad? Es el gusto de cada quien. Ustedes lo van a hacer a su gusto. Le pueden quitar, le pueden poner, le pueden agregar los ingredientes que ustedes así lo deseen. Vamos a empezar a mezclar los ingredientes. Ya una vez que tengan todo esto picado, es bien fácil, ¿verdad? Ya agregarlo o hacer la ensalada. Me va agregando el tomate primero. Son dos tomates grandes, ¿verdad? Para la ensalada. Yo lo estoy haciendo así en cuadritos, pero como les digo, ¿verdad? Es a mi estilo y ustedes lo van a hacer a su gusto y al estilo de cada uno de ustedes. Vamos a agregarle los dos pepinos. Yo estoy haciendo bastante porque a mí me encanta esta ensalada desde que la probé, ¿verdad? Me fascina. Yo hago acá. Nada más que yo pues nunca la había grabado. Vamos a agregarle el coliflor. O la coliflor, ¿verdad? Como lo conocemos. Las cantidades, mi gente, que se le van a agregar a la ensalada es dependiendo, ¿verdad? De la cantidad de personas que la van a disfrutar, ¿verdad? Yo, esta ensalada, créanme que es para mí solamente. A mi hija, ¿verdad? A ella no le gusta. Esta solo es para mí. Pero no crean, ¿verdad? Que me la voy a comer toda de un solo sentón, de una sola sentada. No, para nada. Yo, este, voy a almorzar porque ya desayuné. Recuerden, ¿verdad? Que el desayuno es la comida principal que no debe faltar, ¿verdad? Porque es el que nos va a mantener con energía todo el día. Ok, ya va quedando. Voy a agregarle el cilantro. Acá está. Vamos a mezclarlo. Le vamos a estar agregando la espinaca. Para que nos hagamos musculosos, ¿verdad? Y fuertes como Popeye. A mí me encanta hacer jugos verdes. A mi niña también le doy jugos verdes. A ella no le gustaba, pero no quería saber nada de jugos verdes. Pero la llevé una vez al doctor porque a ella le dio el COVID. Y en los exámenes, pues, salió, ¿verdad? Que el COVID le dejó un poquito alto el colesterol. Entonces, la doctora la puso a escoger, ¿verdad? ¿Qué querés? Le dijo. ¿Querés pastilla? ¿Querés que te dé un tratamiento de pastilla? ¿O querés controlártela tú sola? Y como a ella no le gustan para nada las pastillas, pues, ella dijo que ella se le iba a controlar ella sola. Entonces, este, empecé yo a hacer jugos verdes y yo, pues, también, como soy diabética, también tengo un poquito alto el colesterol. Empecé a hacer jugos verdes. Y créanme, cuando uno tiene colesterol, no sé si a ustedes les pasa, a alguno de ustedes que tenga un poquito alto el colesterol, se anda mareando un poquito uno, ¿verdad? Tiene muchos mareos. Así de repente que se para o va caminando y se empieza a marear. Cuando la próxima vez que fuimos a darnos el examen, el colesterol malo estaba en perfecta, estaba perfecto. La numeración que tenía que tener hasta estaba más bajo de lo que tenía que estar. Entonces, desde ese momento a mi hija, a ella no le gustan, pero en vez de la pastilla, prefiere el jugo. Bueno, vamos a agregar acá el jugo de limón. Son dos limones. Vamos a mezclar. Yo no le voy a agregar la sal todavía a este recipiente porque yo se la voy a estar agregando cuando yo agarre mi porción para almorzar. Yo le voy a estar agregando el poquito de sal que le voy a echar porque si yo le agrego esto ahorita mismo, esto pues no me lo voy a comer ahorita todo. Lo voy a dejar para la cena y si es posible, ¿verdad? Llevo de lonche mañana al trabajo. Y si yo le agrego la sal ahorita, se me va a hacer muy, se me va como a recocer. Se me va a hacer muy aguado el tomate y los ingredientes, ¿verdad? El pepino se me va a hacer muy aguajoso. Entonces, yo le voy a estar agregando a mi porción, ¿verdad? El poquito de sal que yo voy a comer. Ahorita, solo mezclamos bien para que el limón se agarre, ¿verdad? En toda la ensalada. Y si a ustedes les gusta bien cargado de limón, pues le pueden agregar, ¿verdad? Recuerden que es al gusto de cada uno. Voy a ahorita, ahorita ya está. Miren, así se ve. Ahorita voy a agarrar mi poquito y le voy a agregar, ¿verdad? El poquito de sal que voy a necesitar. Permítanme. Bueno, vamos a servirme acá. Mi platillo. Yo estoy tratando, mi gente, de comer un poquito más saludable. Porque llegamos, ¿verdad? A una cierta edad que ya tenemos los carbohidratos, la sal, los azúcares que el cuerpo necesita. Llegamos a cierta edad, ¿verdad? Que ya hasta tenemos hasta de más. Entonces, tenemos que reducir todas esas cantidades altas que tenemos, ¿verdad? Me estoy cuidando, ¿verdad? Un poquito más en mi alimento. Ahorita voy a agregarle un poquito de sal. Ya en mi plato, ¿verdad? Vamos a menearle un poquito. Yo, a mí no me gusta mucho la sal. Casi nunca me ha gustado mucho la sal. Yo, nomás, lo normal. Que uno, pues, le agrega, ¿verdad? A la comida cuando uno la está preparando. Y de ahí, ¿verdad? Ya no más. Solamente eso. Porque la sal, pues, como soy, valga la redundancia, les digo otra vez, ¿verdad? Soy hipertensa. La sal es dañina para los que somos hipertensos. Porque nos eleva, ¿verdad? La presión. Entonces, este, nos puede ocasionar un ataque al corazón. Sí comemos, ¿verdad? Mucha sal. Así es que cuidémonos porque tenemos familia, ¿verdad? Que todavía nos quiere tener, ¿verdad? En este mundo. Entonces, cuidémonos. Aquí está, mi gente. Esto es lo que yo voy a comer ahorita. Miren qué rica quedó la ensalada. Se la recomiendo. Es, nomás es de picar todo lo que le vamos a agregar. Y ya se incorporan todos los ingredientes. Y ya listo. Para acompañarlo, ¿verdad? Con nuestras comidas. Pero si ustedes, mi gente, van a comerse la ensalada rápido, ¿verdad? O sea, al mismo momento con su familia, le pueden agregar, ¿verdad? La sal al gusto de ustedes. Bueno, esta fue la receta de este día. Espero les haya gustado. Y espero también que la hagan, ¿verdad? En su casa. Es muy rica. Es muy deliciosa. Y muy saludable. Gracias por todo. Por su apoyo. Por sus comentarios. Por sus likes. Por estar viendo siempre mis videos. Se les agradece de todo corazón. Espero me acompañen en otra receta más que vamos, ¿verdad? A hacer muy pronto. Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!